Radio Coseta M Y música Y ahora viene Folclore, también la rock Así que todos hacían Algunas canciones, ¿no? ¿Usted cree que... Desde hoy esta nación queda anexionada al Imperio Tomeño Y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe El dictador de Tomeña El conquistador de Osterly El futuro emperador del mundo ¿Cómo es que aún existe gente que intenta olvidar tanta muerte? ¿Cómo le dimos refugio a esa gente que asesino? Tente de verde entre la gente No te distraigas Tente de verde entre la gente No te distraigas No te distraigas No te distraigas Lo siento Pero yo no quiero ser emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar ni conquistar a nadie Sino ayudar a todos si fuera posible Judíos y gentiles Blancos o negros Tenemos que ayudarnos unos a otros Los seres humanos somos así Queremos hacer felices a los demás No hacerlos desgraciados No queremos odiar ni despreciar a nadie En este mundo hay sitio para todos La buena tierra es rica Y puede alimentar a todos los seres El camino de la vida puede ser libre y hermoso Pero no hemos perdido La codicia ha enverenado las almas Ha levantado barreras de odio Nos ha empujado hacia la miseria y las vacanzas Hemos progresado muy deprisa Pero nos hemos encarcelado a nosotros El machinismo que crea abundancia Nos deja en la necesidad Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos Nuestra inteligencia duros y secos Pensamos demasiado y sentimos Más que máquinas Necesitamos humanidad Más que inteligencia Tener bondad y cultura Sin estas cualidades la vida será violenta Se perderá todo Los aviones y la radio nos hacen sentir los más cercanos La verdadera naturaleza de estos inventos Exige bondad humana Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo A millones de hombres desesperados Mujeres sinistos Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres Y encarcelar a gentes inocentes A los que puedan oírme les digo No desesperéis La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia Y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano El odio de los hombres pasará Y caerán los dictadores Y el poder que le quitaron al pueblo Se le reintegrará al pueblo Y así mientras el hombre exista La libertad no perecerá Y así mientras el hombre exista La libertad no perecerá La libertad no perecerá Y así mientras el hombre exista 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 Y así mientras el hombre exista